En el número 5 de esta prueba, Tresañeros en acción, buscando la condición para y carreras importantes en las próximas semanas. Los Potros midiéndose. ¡Partida! Largada a pareja, retrasa un poquitico Combination, su jinete perdió los estribos. Por la parte exterior, Master Shot toma la punta, se ubica segundo runway, en el tercero anda Comodo. A la par de este viene Super Miguel, en el quinto lugar, Suleiman con Rod Power, ya recuperó los estribos del jinete de Combination, pero se queda en el último lugar por el centro de la cancha a 12 largos, dominando Master Shot, el del Estud HDS. Va cómodo con tres largos de ventaja, mientras tanto runway anda segundo, Rod Power por dentro se mueve tercero. En el cuarto lugar, Super Miguel que está bastante cerca, recorre en el primer cuarto de milla en 24 segundos, 60 centésimas. Prueba sometida, observación, dominando Master Shot, presiona runway por la parte interior y pasa ligeramente a dominar. Mientras tanto, Super Miguel está en el tercero largo y medio, en el cuarto quedó Rod Power, quinto lejos Comodo. Después está corriendo Suleiman en el último lugar, Combination, 500 metros para el final. Runway dominando, insiste Master Shot y por dentro Super Miguel. Cuando giran la última curva, entran al derecho, runway, el debutante dominando, Super Miguel ataca el puntero por la parte central de la cancha. Se escapó runway en la punta, Super Miguel para el segundo, para el tercer puesto, Master Shot. Runway adelante, el número seis, insiste Super Miguel por la parte central de la pista, pero cuando restan 100 metros, runway se estrena victorioso en la cuarta competencia. Super Miguel a la carga, dominó runway por uno y medio. Segundo Super Miguel, tercero Master Shot, cuarto arriba Comodo con Rod Power, penúltimo Combination, último Suleiman. Se estrena triunfalmente, runway, el hijo de Vic Freire y en la de Nora por League of Nations Crianza de Aras la Orleana. Propiedad del Stutkin of King, bien conducido por Aldricicio y presentado por Ademar Rodríguez Piñango, que le tenía confianza. Un potro que se mostró ganoso y logró responder los parciales 24, 60 y 48, 02 para 400 y 800, estos 24, 3 y 48. Los 1.200 los pasaron en 1.13.31, es decir, 73 segundos, un quinto, 1.13.1 y el remate fue un poco lento de 14 segundos, 2 quintos. En el último furlong o 200 metros finales para dejar 1 minuto 27 segundos, 72 centésimas, 1 minuto 27 segundos, 3 quintos para 7 furrones o furlongs, 87.3 para 1.400 metros. Recuerden que Ademar fue retirado de esta competencia, se estrena triunfante runway, el número 6.